Málaga y reina de la felicidad la guapa y bella muchachita del mar que canta, baila, ríe y salta con su carnaval con su carnaval Málaga bella en carnaval en carnaval en carnaval Murgas, coros, comparsas, cuartetos un año más, todas vienen a la carpa de cervezas Victoria a celebrar nuestro carnaval, ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 23 de febrero al 3 de marzo Tu título de idiomas con nosotros, inglés, alemán y francés, preparamos Trinity, Cambridge y Aptis para niños y adultos Habla Idiomas en calle Ingeniero de la Torre Acosta 1, patrocina este programa Bienvenidos y buenas noches a la séptima sesión de preliminares del concurso de agrupaciones de canto del carnaval 2019 Hoy disfrutaremos de cuatro murgas una comparsa y el otro cuarteto que nos quedaba por ver Vamos a empezar con una murga que se llama Estoy contigo y vienen de Ciudad Jardín y es la primera vez que concursan y se ha notado en el apoyo que le han dado el público en su primera actuación Vamos a verlo Coquillo Carado Bueno, ven que estamos cantando en el teatro ¡Aplausos! 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 Y eso solamente pasa junto a un hombre verdadero Indícala que sigue parante eso le da igual no piensa en delante quien lo que vendrá que la vida es más bonita Si la vive de verdad, él le enseñó el amor verdadero. ¿Y qué le importa si no fue el primero? Un sentimiento tan puro y sincero que el paso del tiempo lo vio con un sello. ¿Y qué es un compañero? No un dueño que quita el sentido, no el sueño lo que me faltaba. Y ahora con lo que sé, me sobran la gana pa' sentirme libre y de nuevo mujer. Por la mañana yo me levanto alrededor de las cinco y media. Me tomo mi cafelito como a la arena. Me fumo mi cigarrito y como bien, ya lo digo el dicho. A mi cigarro va a ser un muñeco, pero de barro. Me doy una guiñalito como el mayo y también la maya. Con esta pinta soy de paredes, la prima hermana. Más quisiera tener paredes, que te va a querer. Más quisiera tener paredes, que te va a querer. Más quisiera tener paredes, que te va a querer. Más quisiera tener paredes, que te va a querer. Más quisiera tener paredes, que te va a querer. El centro corta por obra, los ancianos que me insultan, demasiado entre diarios para la mierda que se cobra. Y no he pensado a currar. Cuando llegamos a la empresa empezamos a decidir los paquetes que le digan que tenemos que repartir. Este chiquitito, este pesa un poco a ti. Y este que es muy grande, que se impuele, para mi queso es un curado. Y esto ahí no te va con el canto, chiquillo. Es un regalo de la boca. Y el otro es un curado. Dos paquetitos me quedan, uno para la cocinera. Y este que me queda aquí, se lo veta a tu hermana en el congelador. Que son una gama muy buena que me he caído del super sol. ¡Ay, qué precioso! Yo la vi venir, bajando calle el año me la borraron. Se quiso subir y saqué de la mochila y lo tomado. Con tu volumen es complicado, chiquilla tiene que firmar lo derrumbado. Subí los montes y te has cargado. Me está dando que te vas a quedar aquí, que te viene a venir cantando. Se entiende que yo miro por ti, que miro por ti, y mucho por ti. Queda, quédate la bicicleta. En la central estaba esperando que un pedido entrara para mí. Por fin, son una varela pidiendo que fuera allí. Ven corriendo que me voy a morir. ¿Y que sí? Yo, tu mano que estábaco, ¿qué voy a hacer? Campeño con todo y con su ruedote. Toma su patina que ya estoy llegando. Toma su patina que intento de comprar. Toda la farmacia del barrio se da. Baja con los hombros y hasta acá buscando. Toma, tomo, 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 tomo. Corre, molino, me ha tomado oscuro y chingo un besito. Me cago en la frase de que estoy contigo. Abriendo los atrevas y pa' allá a mi primo. Despacito, voy a quedarte alto a tu encasito. Dando los hombros y hasta acuerdecito. Y el atractiquito se llama Juanito. Chiquitito. Porque estoy contigo, contigo, contigo. Ya sabes, piensa, vení. Te traigo el abrigo, sofro en los controles que te haga la guardia. Pero la condena es solo pa' ti. Te he dicho que sofro lo que es bailar, que te vayas a servir. Veremos la competencia muy cerca y eso me enerva. Y eso me enerva. Globo se llama la empresa, no queda quien lo comprenda. Te quita a todos los clientes y estamos puerta con puerta. Pero yo no soy tonto, pero yo no soy tonto. ¿Cómo se forma el chulo? Le picho todo lo voy a tomar por culo. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver el cuarteto, que se llama el cuarteto es otro misterio. En 2018 no concursaron, pero en 2016 ganaron con el cuarteto es un misterio. Y esta vez siguen con el mismo hilo, pero esta vez trata de una casa de un conde donde hay muchos asesinatos. Así que disfruten vosotros también en casa de ellos, que nosotros lo hemos disfrutado mucho esta noche en el Teatro Esa. Luego, con el hecho de un pado no hay gente que te ayuda. 18 euros, un fuego sin majera, 70, si te la llevas en tera. ¡ trochę y sept! Dime, dime, dime. Que te siga lloviendo, yo no digo la planta mañana Eso no va la peor śmig Reedus Ulanda quien suena la creación forthright ¡Hostia puta! ¡Vaya detectado! ¿Motivo de la fiesta? ¡Trincate lo que podamos! Tú no te vayas a callar, anda. Ponle una copita al señor detectives. ¡Que no le falte mi gloria! Un poquito pa' mí. Y un poquito pa' ti. Señor detectives, esto es una fiesta legal, ¿eh? Aquí ni doga ni asco. Cinco bocones. ¿Una fiesta sin alcohol, ni droga, ni colocones? Pues qué mierda de fiesta, cojones. Bueno, señor detectives, yo tengo que reconocer una cosa, ¿eh? Que aunque no se me note, yo he bebido un poquito. Bueno, pero a ver, ¿qué motivos puede tener alguien para querer matar? ¿Quizás alguna deuda? ¿Le debe usted dinero a alguien? Por favor, ¿por quién me toma? ¿Lo que va? A ver, que levante la mano todo que era al que este hombre le deba dinero. Muy bien, muy bien. Pues ya queda todo claro. El asesino está en la mansión, así que no salga nadie, ¿eh? Se encuentra ahora mismo en este salón, y puede ser cualquiera de nosotros. No, no, no. Pero seguiré mis investigaciones después. ¿Y después por qué? Porque vamos a cantar los cumples. A mí me invitan. A mí me invitan a toda la fiesta de gente guapa que hay en el mundo. Y como sé que hay comida gratis, no me lo pienso ni un segundo. Siempre me pongo el traje de gala. A mis zapatos le junto brasa. Y cojo tres taperware de la cocina. Pero si sobra algo y me lo puedo llevar pa' mi casa. ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Coño, qué susto! En una fiesta en la que estuve de invitado. Fue en un castillo de tamaño exagerado. Busqué el servicio para esa una mea ida. No lo encontraba y la sorté en una quinita. Llevo el de seguridad y me echó de forma desagradable. Pa' mí que fue por los niños porque es que era un castillo insable. El bonde montó una fiesta para trincar todo lo que podía. Y viendo tanto fiambre le trae más cuenta. Monta una charcutería. ¡Listo otra vez! Mi primo Juanjo. Mi primo Juanjo es malaguista y se rejuntó con una chabala. Ella también es muy malaguista y están los dos igual de majara. Tiene tres niños de otras parejas. Y pa' que vea como ella extraña. A uno le puso gámex al otro hijo. Y al tercero que es negrito le puso cacaña. ¡Cocú! ¡Cocú de qué! Esta preña por cuarta vez no ve a que tino. Pero no sabe si el bebé es de mi primo. Le pregunté que vayase a esta jargura. Y me soltó por toda la cara el hijo puta. O como aún no sabemos quién es el padre de la criatura. Por lo pronto hemos pensado a este niño ponerle dudas. El bonde montó una fiesta para trincar todo lo que podía. Y viendo tanto fiambre le trae más cuenta. Monta una charcutería. Bueno, si no les importa me gustaría dar una vuelta por toda la mansión y echar un ojo a las habitaciones. ¿De acuerdo? Sin problema ninguno. Bernardo, por favor, acompaña al señor detective al salón contiguo. ¿Conmigo? Sí, contiguo. No, de verdad, no hace falta. Yo prefiero ir de incómodo. Siempre guardo un as bajo la manga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué ruina tenemos! Sebastián, como esta gente siga muriéndose aquí, no sacamos nada, ¿eh? Escúchame, acércate al marqués y regístrale a ver si tienes algo de valor. Y trincamos algo, ¿eh? ¡No se preocupe, señor conde! ¡Déjemelo a mí! Ya, a ver cómo... ¡Ay, el marqués! ¡Ay! ¡Ay, con lo buena gente que era! Que te conocí hoy, pero qué buena gente, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡Ay, penatea! ¡No voy a patocarte el culo! ¡Ay! 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 ¡Señor conde! ¡Señor conde! ¡A este está claro que no lo han matado a robarle! ¿Y tú cómo lo sabes? Porque tenía la cartera en el bolsillo lleno de billetes. ¡Olé! ¿Para acá? ¿Dónde va? Además, no vea la peste que es. Hombre, es normal. Ese hombre estudió en los mejores colegios de Bélgica. ¿Qué tiene que ver eso para que huele a tela? Hombre, eran los coles de Bucela. ¡Olé! 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 ¿Sabe que me he hecho un tatuaje? ¡Ay, sí! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en Málaga, en Málaga. ¿Con qué disto me has hecho? Hombre, pero eso es el de estudiantes que es el de tu cofradía. No, que el tío no tiraba con la aguja. Más un cristo. Más de los pardos hasta que está perdida. Pero, de verdad, deja de hablar tontería. Mira cómo estamos. Y la baronesa... ¡Ay, mira! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señora baronesa! ¡Ay! ¿Se encuentra usted mejor? Bueno, poquito a poco, hijo. Poquito a poco, pero... ¿Pero sabe lo que me ayudaría mucho? ¡Dígame lo que usted quiere! Es que tengo un hambre que ya no puedo más, ¿sabe usted? ¡Si pudiera traernos algo de cenar! ¡Sin problema ninguno! ¡Sebastián, por favor! ¡Eh! ¿Puede traerle algo de comer a la señora baronesa? ¡Oído cocina! ¡Ay, Dios! Entonces... Dígame. Señor Conde. Sí, dígame. ¿Es verdad eso que dicen de usted? De que se ha gastado todo su dinero en las tragaperras. ¿En las tragaperras, John? Sí. Señora baronesa, esa acusación me ofende a mí. Jamás en mi vida, nunca en mi vida he tocado una tragaperra. ¡Señor Conde! ¡Señor Conde! ¡Dime, dime! ¡Esto es lo único que he encontrado con él! ¡Sí! ¡Un limón y otro limón! ¡Ay! ¡Pues dame un avance! ¡Dame un avance! ¡Dime! 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 ¡No! 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 Lo que pasa es que esto es una broma que nos gusta gastar Sebastián y a mí. ¡Claro, claro, claro! Claro. ¡Ahora, ahora le trae su comida. Eh, Sebastián. ¿Qué? su marido, ¿verdad? Uy, sí, hijo, no me hable, de verdad. Una auténtica desgracia. Hay que ver qué mala suerte que pillara aquella pulmonía en Siberia. Siberia ha estado en Canarias, lo mejor no la habría pillado. ¡Ay, qué gracia tiene usted, jodido! Menuda labia, ¿eh? Me recuerda mucho al Luther King. ¿A usted le gusta el Luther King? ¿Qué más? Me pedimos más de Madonna. Señor Conde, hay que ver lo guapo que es Sebastián, ¿eh? ¿Mi Sebastián guapo? Sí, el guapo de sobra. Pero si cuando Sebastián de chica iba a ver a la abuela, le iba a dar un beso y hasta la abuela le hacía la cobra. Pues a mí me pone berraca. ¡Dimos! ¡Es guadilla la baronesa, eh! ¡Telas de guarra! ¡Qué larga, qué larga, qué arroz! Señora Baronesa, me desconcierta usted con estos comentarios. Yo siempre pensé que una mujer de su clase sería más delicada a la hora de conquistar un hombre. Pero, ¿por quién me toma? Yo soy una mujer muy delicada. Yo uso el sutil lenguaje de los abanicos. ¿Y eso cómo es? Muy fácil. Yo busco un hombre. Y cuando establezco contacto visual con él, o si... ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! No siga, nos podemos hacer una idea. No, no te la haces, no. ¡Señora Baronesa, su comida! No, Sebastián, ¿qué talla es tú? ¡Pues papa de luz! ¡Señora Baronesa, por favor, guándo echa la forma! Sebastián, por acá. Déjate creer, hombre, no seas tonto. Déjate creer que esta mujer es una mujer muy poderosa. Nada más. Esta mujer es tan poderosa que consiguió enterrar al Marío en un cementerio donde no querían enterrarlo. ¿Y por qué no querían enterrarlo, pichonía? Porque el Marío está conmigo todavía. Sebastián, ¿podrías ponerme algo de beber, chorbo? Sebastián, hazte un fao. Tírale, tírale. Tírale. ¡Ay, qué culillo! Un poquito para mí. Y un poquito para ti. Pues bueno, señores, ahora se me disculpan. Muchas gracias. Me voy un momento al baño. Sebastián, te espero en el servicio. Guiño, guiño. ¡Vámonos, niños! Ahora vamos a ver la única comparsa de la sesión de esta noche que se llama El Nombre de la Rosa. El año pasado quedaron en cuarta posición con Vive la Vida. Y su autor es el más antiguo de las comparsas que siguen activo. Así que vamos a disfrutarlo. ¡Vámonos, niños! Despierta, comienza a caminar Un día más y otros que llegarán Y la mañana no es mañana porque al sol le dé la gana La mañana es la mujer la que hace y sin reproche ninguno el desayuno Al amanecer, eh, eh, peina a los niños y lo viste a duras penas Sus cosillas, sus mochilas preparar Y se da cuenta en el espejo de la escuela de que ella la quedó de peinar Cocina guisa y bendice al fuego El sacramento del púlcero Y la valiente ponte a gracia Que va dentro de tu suelo Y te recoge sin descansar Y así para esta cadena Separa el mundo y la humanidad Y para que el mundo calentito se duerma Que la mujer la que se apuesta a quemar Que el fuego con gusto no quema Y esa hoguera de la hermana, de la madre y de la abuela Y esa hoguera por siempre al verá Y en esa hoguera de la calle la mujer Sala el mundo y pisa fuerte En un mundo contra la mujer Y el compañero va gritando No es no, dando fin de un paso al frente No al ese atraso, aprecio de saldo cobrado en la esquina No al amor que contamina Sin amor y te domina No al no silucio, al grito perverso que hieren el alma No al dolor ni a la manada No a la carroñera que avasalla No a la sucia amigada No a la sucia amigada No a la sucia amigada Levantando mi parada No a la sucia amigada No a la sucia amigada No a la mentira, ni a la depresión No ese dedo que se acusa, no es tu culpa, es de infierno Cuánta más sangre para que se apague, porque me hace fuego Si la mujer logró llegar hasta este punto del camino Cuídase a otras que lo andaron desafiando a su destino Que a sangre y fuego se grabó, entraba hembra y por donde su piel Y ahora presumo con honor de esas mujeres, ser la mujer Soy el coraje, la determinación, declara campo amor La fe de juana, de frida soy la gana, su sed de rebeldía Su fuerza y su pasión, de soltereza, llevo su humilde ternura Y su dulzura en mi corazón También la voz valiente de ella, la barra de pasionaria, tengo el valor Y aunque la senda de nuestras libertades, un paso de gigante, hemos dado como mujeres Mucho camino queda por recorrer Que a mí no me consume el fuego, cuando de amor mi corazón nadie te quema Porque yo sola en mi adentro, encierro el fuego de cien mil poderes Y es el sabor el que me amarga y lucifita, el que me mata y resucita Y me retiene con dos alas para volar Y de entre todas las mujeres yo seré tu religión y tu bandera Y no ser princesa, ni reina de un cuento Que colorín colorado soy de carne y hueso Que sea la orilla, el mar de tu beso Y te haga tocar la gloria, pisando el infierno Y en mi vereda, no andes delante, ni andes de... Anda mi vez ¡Bravo! 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 Está en mi canto, no está en mi canto, empañado de rencor Ni de odio, ni oprecio, ni de guerra sin razón Ni es patrimonio sin maldad De ningún partido, ni un ideal Ni de un gobierno en propiedad Ni es de los malos, ni es de los buenos Ni es de mentiras, es de la verdad Y se arrodilla ante los poderes Es solo el grito de tantas mujeres Un grito que pide justicia y paz Un grito que clama que ni una va Un grito que canta pidiendo igualdad Un grito que pide justicia y paz Un grito que clama que ni una va Un grito que clama Un grito que ganas Un grito que pide justicia y paz Un grito que clama la libertad Y desafiante que grita los vientos Que apague este fuego Muchas risas es lo que ha habido en el Teatro de Saz Después de la murga Constantino el Tiroiro Que son los coches choque y vienen de aquí, de Málaga Y en 2018 no concursaron Pero en 2017 llegaron a semifinales con las traigo fritas A ver si este año tienen la misma suerte Y ya era tan tranquilo Y ya tenía tan tranquilidad Que pa' mí la obra del metro Va muy ligera en verdad Y ya no quería un ruido Y ya me aturrullaba hasta escuchar La voz del alcalde con esa manera Que habla tan seguido, no tiene respiro Hablando tan corriendo Con esos apavientos Moviendo los brazos Que tiene un mal nervioso Con ese tonito Que si el carribis Y que si lo recorte Que si el pompidú Que si se va a la luz Lo parado, jubilado, desahuciado, cabreado Es que se va a ahogar En un domingo en agosto Me fui pa' la feria La cosa que tiene La lista de mi parienta Que mal lo pasé Con tanto escándalo Venga, xunta, xunta Por todos los lados El de la tómpola, tordía Que alegría, que arboroto Otra minimoto Que guay, que guay Se lleva la monta en país Mi parienta me picó Vamos a subirnos en la olla Esa que da vuelta Me pegué los diez minutos Recordado A la corzoleta Eso sí, vi cuatro tangas Cinco culo Y no admito Algún que otro huevo Y se puso tan caliente Aquella olla Que nada más Que le faltaba Un puñado fideo Pero de pronto Escuché Ese sonidilla No lo vi venir Me deslumbraron Tus pariños Tiroiro Tiroiro Y ahora corre Por mi pena Esto es un coche de choque Muelo por tu alerone Y por tus profesiones Si es que tiene Una chifra Que loquito me pone Y aquí no se monta nadie Sin que yo lo coloque Un pie y otro pie Y siéntate bien Con el nerviosismo La ficha va aquí Las manos aquí Respeta el gordillo Cuidado, majarón No me vayas de frente Que te vas a ir Saliendo de aquí Mi hijita inconsciente Por qué pones tú Los brazos en cruz No seas majareta Condúceme bien Peazo cabrón Vamos a la cuneta Agárrate bien Que esto es mi materna Y yo, cúchame Deja de correr Nos vamos a la mierda Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, chaval ¿Dónde vas pa' atrás? Que no soy equilibrista Pongan atención A ese majarón El tonto de la pista Quieres con los pies Pegao a tu coche Pegao a tu coche Pegao a tu coche Tu coche Pegao a tu coche Pegao a tu coche Si es el amor Lo que mueve el mundo Si en un suspiro Vida te da Y si detiene Hasta los segundos Es que en tu pecho Pegao a tu coche Pero de besos Que no quiere besos Que no quiere besos Ni poesía Ni que tú le entregues Tu vida Todo es más sencillo Si quieres te explico Lo fácil que es Tan solo pretende Que siempre resuene La risa de mujer Y si ella se siente Madería Dale risa Enloquecía Y me da Lo que es querer Ay, ay, ay Pero el amor Tiene un serio problema Ahora que veo Que todo lo ofende Te digo compañero Que la risa Para amor Algo tan grande Que seguro Que no entiendes El pulso siempre Se me acelera Con el rumrum De mi corazón Cuando yo siento Que estás tan cerca Que a la carrera Regreso yo Y en cada curva Voy descubriendo Cómo se mueren Todas tus casas Y que tu mar Se está convirtiendo En uno lleno De terraza Y me importa Tus miles de males Y en los carnavales Regreso pa' verte A pesar de tanto Volantazo De un ciego Que tal más te quiere En cada quinita De cada barrio Un trozo De ti Se nos muere Menos que no puedo Sentirte sufriendo Y no decir nada Me quema la rabia Cada vez que paso Cerca de la mundial En esta carrera Por hacerte la primera Están dejando Al malagueño Tan atrás Ay, ay, ay Que es lo que están Haciendo con mi tierra Que es esta feria Que disfrutan otro Tu chispa se te apaga Mientras callas Málaga Coño de pierna Que la culpa es de nosotros Y como la noche va de murgas Vamos a ver otra murga más Que esta vez vienen de Marbella Y se llaman La comunidad A mí es que más me da Y es la primera vez Que concursan Así que esperemos Que en casa Le deis el mismo apoyo Que le hemos dado Nosotros aquí en el teatro Un, dos, tres y... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Era una noche de invierno Que te ofía en Oklahoma Mi padre me dijo Vete, conoce el mundo Y explora Nosotros acostumbrados A un candil y dos velitas Y aquí en nuestra ciudad De todo lleno de lucecitas ¡Ay, ma, planarán! No te vayamos crea Que aquí en las grandes ciudades Hay un berroche brutal ¡Ay! Luce por dos lados En la calle, en la plaza, en el coche En el piso, en el árbol En la fuente de noche En la feria, en navidades En carnavales En Semana Santa ¿En Semana Santa? También, también, también ¡Ay! ¡Reverendo Spitz! ¡Reverendo Spitz! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Que la señorita más chichiga Se ha desmayado con tanto de roche energético ¡Ja! ¿Y esta quién es? ¡Ja, ja, ja! En la fundadora de la asociación Adoptan Candil Adoptan Candilejoé Dejarse de negría Seguíamos avanzando Con un poquito de hambre Resulta que aquí vosotros Este hay dos llenos de bares Ustedes acostumbrados A buena gastronomía Nosotras con poca cosa Ya estamos todas comidas ¡Ay! ¡Ma! ¡Raragán! No te vayamos que al Que aquí en las grandes ciudades Hay un derrocio brutal Es que esta gente no sabe Lo que es comer bien todavía Ustedes nadie probado Esa gambita blanca del Mississippi ¡Oh! ¿Y la bojama de Boston? Y el aceite de oliva virgen extra Del desierto de Texas ¡Oh! ¿Y los chimirones de Houston? Los mejores boquerones del mundo entero De Cincinnati el Bello ¡Oh! Y el panqueteto de Portugués ¡Oh! Y las tortillitas de camarones de la venta ¡Pas cojones! Allí el sitio alcanza ¡Oh! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! ¡Ya María Jiménez! ¡Papá! ¡Papá! ¿Y tú sabes de dónde es? La mejor manteca colorada ¿De dónde, Joaquinito? ¡Ja! ¡Del colorado! ¡Ja! 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 ¿Y qué pasa con mi pueblo? ¿Qué pasa con Utah? Es que en Utah no hay nada ¡Ja! ¡Sí! ¡Hija de Utah nada más! ¡Ja! 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 Sí! ¡Vamos a la década! ¡Ja! ¡Ja! Cielo en Esquimera, ya quisiera el Ikea, los pestillos y mesa, no hay otro material. De madera, el cuenco del gatito, burle para los niños, y desde el cariño, la cama de mi suegra, que la espalda le duela, a ver si no hay puertas, que el otoño se va. De madera, todo lo hacemos, te juro que no te miento, que aquí los consoladores son el palo del mortero. Debería estar cansado de tus normas, de tus broncas, de tus lentejas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay madera, no puedo estar sin ti, no puedo más. No puedo vivir sin ti, pero si te vas, tampoco me voy a morir. ¿Perdona? Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas, ya no volvemos ni en broma. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto al recordar, me duele tanto al corazón, quiero pedirte perdón. Yo ya no quiero nada, 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 yo ya no quiero nada, 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 yo ya no quiero nada. El dinero a mí me llueve, el dinero a mí me llueve, el dinero a mí me llueve. El dinero a mí me llueve ¿El dinero a ti te llueve? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Qué anillo ni canillo, eh? Esta noche sin pijama ¡Vámonos! Yo cambio la pena por alegría Yendo a la destilería que regenta Mariano Un hijo de dos metros de cubano Que presume el hijoputa de tener aquí las manos ¡Ay, qué ron! ¡Ay, qué ron! ¡Ay, qué ron! Se hace en el pueblo de portuano Es mejor, que mejor, que mejor Que el dominicano, que el venezolano Yo creo que es mejor que el ron cubano Que no, que no, que el ron colombiano Que no, que no, que el de portuano Que el ron portuano, que el ron portuano Ron portuano, ron portuano Ron portuano ¿Ron portuano? Cuida con Mariano, cuida con Mariano Cuida con Mariano A caballo, van al trote, tolo a mí, a caballo Con mi padre, con mi tía y mi puñado Que a la vez son mis pinas y mi hermano Y mi yerno, que es mi abuelo, mi sobrino y también es mi tío Ahora dice que es su cariño unido Y no sé qué mierda me toca el mío Parece que resulta que no sabe bien Quién carajo es el padre del bebé Podría ser cualquiera de esta aldea Y aquí con tantos alejos Que es que no se sabe nada Y cómo lo resolvemos Machurri, Machurri ¿Quién es el padre de esa criaturita? ¿Quién puede ser padre de estos niños? ¿Quién puede ser padre? ¿Cómo se llama ese niño? Se llama Mariano, se llama Mariano Muy bonita ¡Fuego de trees para la ciudad! ¡Fuego! ¡El sol, stop! ¡El sol se revisa en la ciudad! Ahora que siento que este ya no es el momento Pa' enamorarte, ni conquistarte, ni pa' cantarte, ni decirte más pamplina Ahora que lloro, porque aunque en mi tierra lloro Hoy mi tesoro eres tú, porque tu gente, porque tu ola, porque tu luz Me hayan cambiado sin darme cuenta, mi acento americano Mi acento americano, por vuestro acento andaluz Y es que los a mí, los a mí, los a mí Por el de, aquí se van a quedar, y si en los años me titica A mí que más me da, para, 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 para Han llegado a mí, han llegado a mí Y ahora vamos con la última actuación de la noche Una murga que vienen de Roquetas de Mar, de Almería Y el año pasado lo recordaréis porque eran los que se llamaban Como en Casa en Ningún Lado, que quedaron en el cuarto premio Y fueron muy conocidos porque iban montados en un váter Así que esperemos que lo pasen igual de bien en casa Como lo hemos pasado nosotros aquí con ellos Si cuando vas a la feria, tú te dejas un bastón Si eres de llevar a tu niño, incluyendo suegra y todo Y si encima cuando sale, la vecina que te ve A coño que va a la feria, lleva a mi niño también Y si a eso baile su mato, lo que allí suelen vender Como le ven por pedir, ve llamando a Cofirí Te vas a licar a, te vas a licar a, te vas a licar a O si eres de esos casos, que te dice a ti tu novia Si me llevas de los puestos, esta noche sí que mojas Si me compras un poco cari y también un algodón ¿Quién te dice que esta noche no me baje yo al pilón? Y cuando llegas a casa y te metes tú en la cama Voy hasta la hija puta en pijama, en pijama Ya, 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 se ríe en tu cara Ríete conmigo, fuera la tragedia Que tal no se he preparado, que no te escapas tú de la feria La papa con la mazorca, que está muy, muy cabrea Porque le echan sus semillas y cualquier día después sale preñá El pato está deseando que algún padre lo pueda pescar Pa' verle al tío la cara cuando vea lo que se va a llevar Ríete conmigo, fuera la tragedia Que tal no se he preparado, que no te escapas tú de la feria Vente conmigo y disfruta, que no te arrepentirás Este año otra feria de fortuna No nos perdemos ni una, no nos perdemos ni una No nos perdemos Vengan todos a la feria, que esto revienta No nos perdemos ni una Esta noche hay una fiesta Venimos todos a la fiesta Que ya empieza a sonar El paso doble más Un año entero, esperando un año entero Que llegara este momento Que llegara este momento Pisar tus tablas y que nazca las palabras Que despierta en sentimiento Que despierta en sentimiento Esos que un día, hace casi ya un añito Florecieron por aquí Y es que no sé, tierra bendita Que no diste, que en el nombre me diste Que otra vez quise venir Porque se podía pensar Hay malas a platear Que se iban a enamorar De ti, estos roqueteros Estos mismos que sin más Metiste en tu final Con el fiel peredicto de tu pueblo Y ahora lo celebro Volviendo de nuevo a cantar Con este sol Que no marca mi corazón Mi hermana bonita del sur Desde Almería De otra en la ola Porque jamás Podrá nadie abrir para darte Señor y río Recuerdo que aquí por siempre se quedarán No hay quien los destruya Por eso esta noche a boca llena Que da la gracia Que da la gracia Aquí mi murga Que ahora Es la tuya Si fueres de los que piensan Que la feria hace mucho ruido Tápate el oído Tápate el oído Ahora el nuevo iPhone Que han sacado Hace cosas que te dejan muerto Desbloquea el móvil con los ojos Es una pasada Lo malo que se ha suelto Se ha vendido con los menos en un sitio Pues a Cataluña La marca no quiere ir Y eso es por el yunquera Que con el ojo torcido Le desbloquea Porque hay allí Otro perrito piloto Todas las celebridades Se están comprando ese móvil ahora Pero otros modelos Mucho mejor acaban de sacar Que lo desbloquea Reconociéndote aquí la cara La Susana Díaz Corriéndose lo compró Pero Ana lo descambió Porque le quitaba el sueño Estaba cagado Por si lo perdía Y lo desbloquea Y lo desbloquea Que el marineño A todas las ferias vamos Ya que no nos perdemos ni una Echamos más ahora aquí Conmigo ha hecho fortuna Tan solo a mi vera Mi día de ser aquí Porque tiene un curro Que acaba toda la noche Mojando el churro Mojando el churro Mojando el churro No le des más vueltas Lo que más me gusta Lo que más me gusta De la feria Es sin duda alguna Las casetas Sobre todo cuando Estás llena gente Porque hasta con suerte Arrima cebolleta Allí va todo el mundo Con su pipa Y cuando pasa Una tía buena detrás Van girando Así el pespueso De la niña de esos citas Al lado de ellos Se quedan Otro perrito piloto Un día el que no vende Se metió dentro de una caseta Y no se dio cuenta Que solo había tío Nada más Hasta que cayó Que se había metido En un agambiente Y entre tantos roces Le dieron un empujón La llave se le cayó Ay fíjate tú Que pasa Que por no agacharse Se fue de allí Arrastrándola Hasta llegar a su casa A toda la feria Vamos ya que no nos perdemos Ni una Esamos más hola aquí Os pido en eso Por que Tan solo a mí Que la media De estén aquí Porque tiene un burro Y acaba toda la noche Mojando el zurro Mojando el zurro Mojando el zurro Murgas, coros, comparsas, cuartetos Un año más Todas vienen a la carpa de cervezas Victoria A celebrar nuestro carnaval Ven a vernos a la plaza de la constitución Del 23 de febrero al 3 de marzo Ven a bailar Cantemos juntos Que llegó el carnaval Mi niña Málaga Se pone el disfraz Y por su calle Va garbosa y airosa Cuál linda mujer Málaga es La diosa y reina De la felicidad La guapa y bella Muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta Con su carnaval Con su carnaval Málaga bella En carnaval En carnaval En carnaval